Bienvenidos a esta edición décimo segunda del ciclo de foros magistrales conmemorando los 50 años bodas de oro de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur. En este décimo segundo foro tenemos un tema de enorme trascendencia e importancia para lo que viene, es la nueva normalidad post pandemia y su impacto en la actividad turística. Nos acompañan el señor Aldo Elías Zadir, presidente de la Cámara Argentina de Turismo CAT y presidente de la Federación Sudamericana de Turismo FEDESUD, la cual es parte integrante Canatur. El doctor Antonio Pedro Tejera Reyes, director general del Centro Internacional de Estudios Turísticos de Canarias, miembro activo del grupo de expertos de la Organización Mundial del Turismo OMT y de la Organización de Naciones Unidas ONU. Nos acompaña el doctor Francisco Madrid Flores, funcionario de más de 23 años en la Secretaría Nacional de Turismo de México y hoy director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la prestigiosa Universidad Anáhuac en México. Y el señor Magister, embajador Alejandro Arias Arzuela, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República del Perú. Dicho esto, además de agradecerles a todos los expositores y la presencia de ustedes, señoras y señores participantes, vamos a dar inicio teniendo un enfoque en los temas de políticas públicas de turismo en sintonía con políticas públicas de salud y los pros y contras de lo que tienen ahora los países receptores de turistas que tienen un programa de vacunación. Y también cada quien, cada uno distinto al otro y que nos debe llamar a reflexión respecto a que este camino a la nueva normalidad deberá tener e ir acompañado también de una nueva normativa para nuestros países. Sin más que decir, le damos la más cordial bienvenida al señor Aldo Elías Zadir. Adelante Aldo, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, los queridos amigos de Canatur. Es un honor para la Cámara Argentina de Turismo, para la FEDESUD, para mí en primera persona, estar acompañando este panel espectacular de profesionales del turismo. Y para no demorarnos en los conceptos esenciales, mencionabas algo que es trascendente y que creo que tiene que ver mucho con lo que ha sido finalmente la conformación de FEDESUD. Esto es, ¿qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que ha motivado que el momento actual termine uniendo a toda la región? Cuando nosotros conformamos FEDESUD pensábamos justamente en dejar de vender nuestros países para vender nuestra región. Y hoy esta situación de la pandemia nos está poniendo, nos está obligando a trabajar en esa línea. ¿Por qué? Porque realmente es la única forma que vamos a tener para poder combatir este flagelo que significa el COVID-19 para nosotros, que nos impide desarrollar y continuar desarrollar con todo éxito una actividad turística que ha tenido 30 años interrumpidos de éxito, 30 años interrumpidos de expansión, de transformar los viajes de placer, los viajes de vacaciones, los viajes de ocio en verdaderos aspiracionales de vida. Hoy la sociedad entiende que el turismo es un aspiracional de vida. Hoy valen todo lo que tenga que ver con conocer las comunidades, conocer su gastronomía, conocer su cultura, conocer su espiritualidad o su religión. Ser parte de eso y volver a nuestro país mucho más ricos interiormente. Pero este COVID-19 nos ha puesto un freno y este freno solamente lo podemos combatir de dos maneras. Primero y principal, en una interacción completa entre el sector público y el sector privado. Y segundo, en una interacción absolutamente necesaria entre los distintos países de la región. Creo que estamos viviendo un dinamismo de esta pandemia muy importante y tenemos que entender un poco cómo es la situación que se plantea en este momento. Hay distintos matices y distintas alternativas. Fíjense cómo el caso de Chile, el país más avanzado quizás en la región a nivel de vacunación, ha tenido que volver a fase 2 por una cantidad de contagios y una saturación de su sistema sanitario respecto de las camas de terapia intensiva, que no lo pensaban que no lo pensaban en ese momento. Nosotros, Argentina, con una situación sanitaria un poco mejor, pero muchísimo peor a nivel de vacunación, estuvimos a punto de abrir las fronteras con Chile, confiados en que justamente lo avanzado de su plan de vacunación ponía a resguardo a nuestra población. Y hubiese sido un grave error. Y ese error no se solucionó porque interactuásemos Argentina y Chile. Ese error hubiese ocurrido de no haber pasado Chile a fase 2 justo un par de días antes de que nosotros decidiéramos avanzar en la apertura con Chile. Entonces, en este momento se hace imprescindible la comunicación entre el sector público, el sector privado y entre cada uno de los países de la región. Porque ya sabemos, ya conocemos de memoria, que los turistas del exterior no llegan a nuestra región para visitar un país. Llegan para visitar varios países. Y si queremos desarrollar esta herramienta en este momento o en el momento post-pandemia, vamos a tener que ser muy claros y muy precisos en todo lo que tenga que ver con la sanidad, en todo lo que tenga que ver con los procesos de vacunación, y en todo lo que tenga que ver con los requisitos que cada país va a demandarle a los turistas que lleguen hacia uno de ellos. Me parece que ese es el momento ideal para generar un encuentro a nivel regional que nos permita posicionar al destino Sudamérica como un destino de naturaleza, que lo es, como un destino responsable, que debe demostrarlo, y como un destino en donde la organización interna, esto es, entre los países, nos permita difundir con total claridad los requisitos que tienen cada uno de nuestros países, que deberían ser los mismos, cuáles son las condiciones actuales a nivel sanitario, y cuáles son las alternativas que deben sobrevenir a un contagio de un turista extranjero en nuestros países. Y creo que no es tan difícil pensar en desarrollarlo en conjunto. Me da la impresión de que estamos en un momento bisagra de la historia del turismo a nivel mundial. Este COVID-19 va a marcar un antes y un después. Y realmente es necesario, más que nunca, un trabajo sinérgico, un trabajo que nos ponga a todos a promocionar nuestros destinos y a proveer las mismas herramientas y las mismas soluciones frente a los problemas que se nos presentan o que nos presente el COVID-19. Por eso creo yo que tenemos que buscar, de alguna manera, encontrarnos, tenemos que buscar plantear un escenario positivo de cara al post-pandemia, pero no podemos dejar de entender que realmente este momento hay que atravesarlo con sumo cuidado. Tenemos países en la región que están muy comprometidos, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil, como es el caso de Paraguay, y tenemos que hacer todo lo posible para protegernos y para proteger a los turistas que llegan a visitarnos. Desde nuestro país venimos trabajando fuertemente e intentando solucionar los problemas del atraso en la vacunación, pero hemos logrado tener la situación sanitaria a nivel de camas de terapia intensiva bastante controlada. Esto nos da una perspectiva. El otro aspecto importante en el que estamos trabajando es en la concientización permanente. Yo creo que uno de los problemas que enfrentamos hoy es justamente la falta de compromiso de parte de nosotros como sociedad, de parte de una sociedad que cree que porque el COVID afecta a tres de cada cien personas, nosotros somos uno de esos noventa y siete, y en realidad no nos damos cuenta que cumpliendo con medidas esenciales como es el mantenimiento... Perdón, decía que no entendemos que mantener la distancia social, usar barbijo y tapabocas, o tapabocas, la higiene permanente de manos y ventilar los ambientes en donde nos encontramos con nuestras familias, con nuestros amigos o con nuestros clientes, es fundamental y casi tan importante como la vacunación en sí misma. Hay mucho trabajo para desarrollar en conjunto y debemos presentarnos de la mejor forma posible en equipo para poder resolver esta cuestión que es mucho más grave de lo que creíamos allá cuando arrancamos con la cuarentena obligatoria. Recuerdan, por marzo del año pasado, confiados en que iban a durar dos meses. Esto duró mucho más que esos dos meses y todavía no tiene fecha de final. Muchas gracias, Aldo. Has dicho algo muy importante. Ha habido un trabajo sinérgico a través de los gremios del sector privado de turismo en la región sudamericana. Y una vez más asistimos al reto de trabajar a igual velocidad el sector público de turismo con el sector privado de turismo en nuestros países. Hoy, FEDESUD tiene su presidencia a tu cargo en territorio argentino. ¿Cómo ves la posibilidad de que desde FEDESUD, con las firmas de todos los presidentes de las cámaras de los países, se dirija a los despachos de los señores embajadores de los países sudamericanos que están en Buenos Aires, solicitándole que lo mismo, el mismo trabajo sinérgico que ha habido en el sector privado, también puede existir en el sector público? Porque, al menos en Perú, no hemos tenido ninguna noticia que las autoridades de turismo de los países sudamericanos se hayan reunido ya en uno o más de un Zoom precisamente para acordar estrategias, normativas o acciones de la misma manera que sí lo hemos hecho los privados. ¿Cómo ves esta posibilidad, querido Aldo? Mirá, yo creo que es una posibilidad que, más allá de cómo la veo en términos de factibilidad, creo que hay que pedirla, hay que demandarla y quizás exigirla. Es fundamental que los países, a nivel del sector público, de los ministerios de turismo de cada una de nuestras naciones, puedan entrar en contacto. Estamos necesitando tener reglas del juego parejas, estamos necesitando saber que somos un equipo, que la región Sudamérica es un equipo de trabajo y que todo lo que tenemos que hacer por delante lo podemos hacer juntos o no lo vamos a hacer bien. Esto es terminante. Por eso, desde FEDESUD trabajamos fuertemente, compartimos toda la información que tenemos, tratamos, en la medida de todo lo posible, estar encima de la problemática que se nos presenta y estoy plenamente de acuerdo en pedirle a nuestros ministros de turismo que se reúnan, que nos acompañen y que piensen en la misma sintonía de equipo que pensamos desde el sector privado, porque realmente es la única alternativa posible que tenemos para convivir con este COVID-19 que llegó para quedarse. Mil gracias, Aldo. Siempre muy claro, sabemos que el tiempo apremia y que tienes que entrar en este momento a una reunión Zoom con todos los actores de los gremios del sector privado de turismo en la CAT, Cámara de Turismo Argentina, y te reiteramos el agradecimiento. Ahora vamos a dar pase a nuestro segundo expositor, doctor Antonio Pedro Tejera Reyes, director general del Centro Internacional de Estudios Turísticos de Canarias, miembro activo del grupo de expertos de la OMT, que sabemos es un organismo especializado en el Sistema de Naciones Unidas. Es importante señalar que el sector privado de turismo, agremiado, asociado a través de Canatur, ha tenido una muy fluida relación con todos los actores clave de lo que significan las Islas Canarias, y en este caso una cercanía muy amical, respetuosa y fructífera con el despacho y el equipo de Antonio Pedro Tejera Reyes. Doctor Antonio, tiene usted el uso de la palabra, más que bienvenido. El principal motivo de todo esto es que tenemos que irnos al aspecto general del turismo. Indudablemente tenemos que pensar lo que está ocurriendo en cada país, pero tenemos que buscar el conglomerado de todos para poder seguir una política, porque si no, cada uno va a ir por su lado, y eso es lo que no puede ser. La Organización Mundial del Turismo está, en este momento, coordinando todas las acciones para que el mundo entero pueda movilizarse, que es la única manera de que podamos salir adelante, porque estamos en una sociedad de consumo. Si no hay consumo, no hay vida. Eso está claro. Entonces, indiscutiblemente tenemos que plantearnos el que tiene que haber una total fórmula que nos una. No podemos tomar decisiones para nuestro propio país, claro. El turismo interno, podemos desarrollar un turismo interno, pero también siguiendo unos protocolos. Pero esos protocolos deberían de estar científicamente unificados para que fueran iguales en todo el mundo, para poder seguir moviéndonos como nos estábamos moviendo. Teníamos un estado de bienestar que se estaba expandiendo por el mundo a una velocidad impresionante. Teníamos ya más de 1.600 millones de personas traspasando la frontera. Eso todo se cayó de la noche a la mañana. Eso era consumo. Y si hay consumo, hay vida. Si no hay consumo, no hay vida. Porque los frutos pudriéndose en los campos, las industrias teniendo que cerrar por falta de mercado, eso ha provocado lo que tenemos ahora mismo. Millones de personas desempleadas. Las consecuencias están todavía por venir. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, claro, lógico que nos preocupemos de nuestro desarrollo interno, pero tenemos que pensar en el espectro mundial. Tenemos que pensar en el mundo entero. Entonces, eso es la misión que tienen nuestros gobernantes, de saber ponerse de acuerdo para que esto pueda salir adelante. Es que si no, de nada nos sirven unas normativas que se adopten en Perú, otras que se adopten en China y otras en la India. No sirven. Sirven unas normativas que den un espectro mundial beneficioso para todos. Si no, no hay nada que hacer. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando hablamos de las normativas post-pandemia, tenemos que fijarnos. Tenemos un año de experiencia. Sabemos lo que ha pasado en muchos países por medidas totalmente equivocadas. Esas medidas, por ejemplo, del toque de queda, no se entienden. Porque el toque de queda, ¿qué quiere decir? Que el virus por la noche se iba a dormir. Eso es imposible. O cuando, por ejemplo, tienen una semana sí y una semana no con medidas radicales. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus trabaja una semana y otra semana no. Entonces, son medidas que son totalmente... Yo diría que, un poco saltándome todas las reglas, yo diría que un poco dislocadas. Porque el virus, si existe, está donde quiera que esté, está en el ambiente y está ahí. Yo no le puedo decir que a las 10 de la noche se vaya a su casa y yo entonces encerrar a todo el mundo con las puertas adentro. Ese no es el sistema. Entonces, la Organización Mundial del Turismo está al día preocupándose de aglupar todo esto. Pero no olvidemos que la Organización Mundial del Turismo depende también de los gobiernos. Y los gobiernos tienen su peso. Y la economía tiene su peso. Y ya estamos viendo lo que está ocurriendo. Han surgido empresas que en este momento se están volviendo multimillonarias a cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, señores, tenemos que sentarnos y pensar en la humanidad, en la sociedad mundial. Pero en la sociedad mundial, no en la de nuestra casa, en la de nuestros vecinos. Tenemos que pensar en el colectivo. Y entonces, todo ese colectivo tenemos que transformarlo también en el futuro. Tenemos que irnos al futuro. Entonces, todo lo que se haga, todo el mundo ahora quiere saber de turismo. Todo el mundo quiere entender. Pero el turismo es simplemente el movimiento de personas. Si no hay movimiento de personas, no hay nada que hacer. Díganme ustedes qué está pasando con los artesanos. Y por nombrar un capítulo. Porque deben de estar pasando hambre. Entonces, deben no. Están. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo tenemos que movilizarlo. Pero movilizarlo unidos. Y claro, por supuesto, de lo que nos habíamos olvidado es de la sanidad. No es concebible que en este momento tengamos una lucha por ver quién hace más vacunas. Pero ¿por qué no las hicieron hace 10 años? ¿Y por qué no hace 20 años? Entonces, han tenido que llegar, hemos tenido que llegar a las situaciones en que nos encontramos por falta de dirigentes, insisto, de dirigentes que hayan sabido encauzar la vida de la sociedad mundial. La sanidad es fundamental. Si no hay salud, no se puede hacer nada. Entonces, señores, llamémonos a un punto de reflexión en el cual pensemos ¿Para qué estamos trabajando y para qué tenemos que trabajar? Ese es el mensaje. Y el mensaje que estamos expandiendo por el mundo desde la Organización Mundial del Turismo, la Organización Mundial de la Salud y todos los que están involucrados en el problema que tenemos actual y en las consecuencias que todavía son una nebulosa. No sabemos todavía hasta dónde pueden llegar. Muchas gracias, doctor Antonio Pedro. En su exposición nos queda muy claro e invita a reflexionar. ¿Este confinamiento dispuesto por los distintos gobiernos de los países ¿ha realmente amainado el temporal de las cifras de contagios de COVID? Cada uno de nosotros en sus países conoce perfectamente los resultados. No porque se dispuso un confinamiento extremo de más horas inmovilizando, reduciendo, con decisiones muchas veces no focalizadas de manera geográfica, sino desde la capital del país a todos por igual. ¿Cómo podría usted avizorar este camino de lo que significa la nueva normalidad post-pandemia respecto a la necesidad de que los países trabajen juntos, unidos, por una nueva normativa actualizada que nos ayude a caminar en este tránsito a la reactivación económica del turismo, doctor Antonio Pedro? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la reactivación está clara. Existe, este confinamiento ha despertado el deseo de viajar, eso es indiscutible. Las personas al estar confinadas ahora mismo todo el mundo está deseando volver al estado en el que se encontraban. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las autoridades mundiales, y con ellas ya me estoy refiriendo incluso a la de los países, deben de tomar las medidas necesarias para que su población pueda empezar a viajar. Ya Europa está unificando ya las medidas. Esas medidas deben de hacerse a nivel mundial. Y lo que se debe de hacer es buscar la fórmula de que la gente se mueva. Porque si no se mueve lo que estamos hablando, el mundo se va a quedar paralizado y no vamos a poder hacer nada. Porque vamos a tener las fábricas paradas. Ahora mismo lo tenemos. Ahora mismo estamos padeciéndolo. Tenemos que movilizar a las personas. Entonces, ¿quién tiene que tomar esa medida? Los gobernantes. Están en eso. Están en eso. Pero están en eso algunos disparatados haciendo sus programas independientes. Y eso no puede ser. Tenemos que unificar los criterios. Y los criterios desde un punto de vista empresarial, que son indiscutiblemente los que mueven el mundo, el sector social y el sector político. Esos tres sectores se tienen que poner de acuerdo para conseguir unas normativas que sean las que nos sirvan a todos para salir adelante. Esa es la recomendación y en lo que se está intentando luchar de conseguir. Es difícil. Es complicado. Hay muchos sistemas de gobierno. Hay muchas fórmulas de ver las cosas. Hay muchos gobernantes que realmente no saben lo que están haciendo. Están precipitados. La dichosa pandemia esta ha tomado a todo el mundo desprevenido. Entonces, de la forma más urgente posible, han tomado medidas que luego han tenido que retroceder. Tenemos las experiencias. Están ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este año que hemos tenido les sirva de experiencia para lo que estamos diciendo. Todo lo que se ha hecho, que se ha hecho mal por la precipitación, por la ignorancia, por lo que quiera que sea, resulta que tenemos que encauzarlo por el camino verdadero para que el bienestar social vuelva a ser una realidad. Eso es todo lo que se puede decir. Hay normas. Claro que hay normas. Y hay fórmulas. Claro que hay fórmulas. No en todos los países van a ser las mismas. De acuerdo, pero tiene que haber un patrón universal que permita que el mundo vuelva otra vez a moverse de la forma que lo estaba haciendo. Gracias, doctor Antonio Pedro. Usted nos dijo en un momento que Canarias usualmente estaba recibiendo 16 millones de turistas. Con este tema de la pandemia pasó a recibir cero. Medidas restrictivas se han dado en todos los países y los territorios. Nosotros en el Perú hemos venido asistiendo a un permanente reclamo del sector gastronómico, de los restaurantes, por ejemplo. Antes de la pandemia teníamos registrados 200 mil restaurantes. Han cerrado 75 mil, que ha conllevado a que 350 mil personas pierdan el trabajo. En esta realidad, que usted conoce perfectamente, la realidad insular ahí en Canarias, las medidas restrictivas que se dieron para el sector, por ejemplo, de la gastronomía, que las que se dieron en la península, o las mismas, o ha habido una diferenciación de lo que usted podría transmitir y compartir? Gracias. Vamos a ver, el problema viene desde muy lejos. El mundo no funciona si no hay enseñanza. Es decir, si las personas no están preparadas para enfrentarse con las realidades, es muy difícil salir adelante. Una de las bases fundamentales de todo esto, claro, yo vengo de la enseñanza, son muchos años enseñando, muchos años en compartiendo con la juventud, sabiendo lo que viene y lo que quieren, y sabiendo la necesidad de que la gente esté informada. Y para que haya una información tiene que haber una enseñanza. Entonces, claro, si las personas no tienen una formación integral, es muy difícil caminar. Entonces, lógicamente, los que tienen el deber de enseñar, tienen que poner en el candelero todos sus medios. Fundamentalmente, ¿quiénes? Los gobiernos. Si el gobierno a ti no te ha dicho para qué sirve el turismo, sino te está hablando de que el turismo es poco menos una plaga, y en algunos sitios ya hay hasta xenofobia en contra de los turistas. Eso no puede ser. O sea, y eso viene del origen, el origen que no se ha enseñado, que la única forma de que el mundo camine es compartiendo la comprensión mundial, el poder entendernos y el poder repartir. Y todo eso viene de la enseñanza, viene desde la juventud. Entonces, nosotros íbamos muchos años, yo llevo, son cientos de estudiantes de muchas partes del mundo, fundamentalmente de América, que han ido a las Islas Canarias a seguir cursos en combinación con la Universidad para la Paz, que es un órgano de las Naciones Unidas. Aquí tenemos precisamente hoy al señor Francisco Madrid, que conoce un poco el tema nuestro. Entonces, nosotros lo que le estamos enseñando a la gente es eso, la preparación para el mundo que viene, es lo que hay que hacer. Entonces, si no hay esa preparación, la gente no sabe para lo que sirve. Lo estamos viendo actualmente. Los dirigentes políticos de muchos países no saben lo que es el turismo, ni saben para lo que sirve. Ahora es que se han dado cuenta que el país se les ha quedado muerto. ¿Por qué? Porque recibían 85 millones de turistas, como pasaba en España, y ahora tenemos que estar, por ejemplo, lo que estamos hablando antes de las cifras, tenemos casi la tres cuartas parte de los restaurantes, hoteles y demás prácticamente cerrados. Esos son millones de personas sin empleo. Vamos a ver cómo se va a arreglar. La comunidad europea está inyectándoles dinero a los países que tienen esos problemas, pero eso no puede ser para toda la vida. O se vuelve a recordar la actividad o estamos perdidos. Tenemos el caso, aquí está el doctor Francisco Madrid, que puede decirlo, tenemos el caso de México. México, México es un país que vive del turismo y tiene todas las posibilidades del mundo para salir adelante. Yo, que conozco bastante el tema, me hago cargo de lo mal que lo deben de estar pasando todos estos complejos, como son Cancún, como son esos parques temáticos de carrer, todo esto. Es toda esta gente sin empleo, sin tener posibilidades de sustentarse, es un caos, es una catástrofe mundial lo que estamos soportando. Entonces necesitamos políticos con ideas y preparación suficiente para que nos puedan sacar de este marasmo. Esto es la auténtica realidad y no cabe la menor duda de que ahí tiene que jugar un papel muy importante la experiencia, la experiencia, porque no se puede andar con improvisaciones, ni podemos andar cada uno por nuestro lado como está ocurriendo. Está ocurriendo que cada uno quiere poner los baños calientes donde le parece y eso no es así. Tenemos que seguir una política de unidad y una política realista. Esto es el mensaje. Este es el mensaje. No puede ser otro, porque todo lo demás son divagaciones. Es irnos a nuestros propios problemas y eso no puede ser así. En este momento estamos en un momento en que lo que hace falta es la unión, que la unión hace la fuerza. Muchas gracias, doctor Antonio Pedro. Nos quedamos con esa última síntesis de la necesidad de tener autoridades de turismo con idea y preparación suficiente sumada a la experiencia, no a la improvisación en el sector público de turismo. Lo invitamos, doctor Antonio Pedro, a permanecer conectados para poder atender las preguntas al final de las exposiciones. Es usted muy amable. Damos pase ahora a la presentación del doctor Francisco Madrid Flores. El doctor Francisco Madrid Flores, un destacado profesional del turismo. Él fue durante 23 años un funcionario público muy proactivo en la Secretaría de Turismo de México. Francisco, el Perú lo recuerda con especial gratitud porque precisamente Francisco ejerció un rol muy importante cuando se decidió la votación para que el Perú fuese el país anfitrión del Día Mundial del Turismo, organizado en conjunto con la OMT un 27 de septiembre del año 2008. Y hoy Francisco es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la prestigiosa Universidad Anáhuac de México. Francisco, gran amigo, bienvenido. Adelante, por favor. Eduardo, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Agradezco, ante todo, bueno, pues la invitación para participar en este foro. Por supuesto, felicitar a la cámara en este aniversario y, bueno, saludar a quienes me hacen favor de acompañar en el panel. Al tiempo de agradecer tus amables palabras, Eduardo. Voy a compartir una presentación. Sí, Francisco. Ahora ya está. Bueno, querría en los próximos minutos, atendiendo los dos temas, digamos, que detonan la conversación de este día, abordar cuatro temas. Primero, ¿qué es esto del psicotour? Un poco una reflexión sobre la pandemia y el que ustedes conozcan cómo ha afectado al turismo mexicano. Bueno, esta discusión de la nueva normalidad y cerrar con, pues, las posibilidades y la esperanza de esta industria. Me parece muy importante, y perdón por robar un minuto en la parte inicial, presentar lo que es el psicotour de la Universidad Anáhuac. En principio pareciera que no debería haber ninguna duda de cuán importante es el turismo para nuestro país, para México. Generar prácticamente el 10% de la economía y tan solo decir que ocupa 4.2 millones de personas, o ocupaba hace un año, pues, sería suficiente para poner en evidencia cuán importante es. Al mismo tiempo, es una actividad que tiene un efecto muy importante en la balanza de pagos y detona una cadena de proveeduría de 60 mil millones de dólares. Adicionalmente, aparte de estos componentes, digamos, que dan cuenta de la relevancia económica en la actividad, en materia social, el turismo hace la diferencia. En un país que sigue teniendo desigualdades relevantes, el turismo es la actividad que más empleo da a los jóvenes en México. Prácticamente la cuarta parte de la fuerza laboral tiene menos de 24 años y es la segunda actividad que más mujeres emplea, 1.5 veces la media nacional. Además, hace un aporte sustancial en el combate a la pobreza y a la marginación. Los estados, los departamentos de perfil turístico tienen niveles de pobreza por debajo de la media nacional. Si fuera entonces realmente que el turismo es tan importante, ¿por qué no actuamos en consecuencia? Desafortunadamente, y la propia situación que hoy se desprende de esta crisis sanitaria nos lleva a concluir que el turismo no está presente en la agenda de este país. Hay no solamente un malestar en los empresarios por la actuación de este gobierno, sino pues no es una novedad y no es una patente de esta administración. El turismo ha sido dejado a una suerte de generación espontánea, de que como México tiene una gran riqueza histórica, riqueza cultural, riqueza natural, porque los mexicanos somos más o menos simpáticos y hospitalarios, pues por generación espontánea México debería ser un país turístico. Y esto, como ustedes saben, no funciona así. Por tal razón, nace Psicotour. Psicotour, por cierto, los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Ahí está también la cuenta de Twitter personal. Psicotour es un think tank que tiene como misión el generar información de manera puntual, oportuna, pertinente para la toma de decisiones de la industria. Sí, pero va más allá de eso. Es un think tank, un centro de pensamiento diferente, porque primero está especializado en turismo. Segundo, radica en una universidad, la Universidad de Náhuatl, que es una de las tres universidades privadas más importantes de México y está dentro de las 500 del QS con mejores universidades del mundo. Y tercero, porque está hecho en la alianza con la industria. Nuestros trabajos van de la mano del Consejo Nacional Empresarial Turístico y todos los organismos empresariales que funcionan en nuestro país. La conclusión a la que llegamos es, no solamente es un problema de información, sino de la narrativa de la industria y cómo presentamos a la sociedad esta historia que el turismo es tan importante. Y no solo la presentamos, sino lo logramos conmoverla. Y para eso es que nace Psicotour. Es decir, no es solo datos, sino es sobre todo acuñar un relato de la importancia del turismo. ¿Cómo hacemos ese relato? Pues generando la información y dándole este twist para que sea atractiva, amplificando los mensajes en los medios. No sustituimos a la prensa, sino aprovechamos la existencia de los medios y hacemos documentos como los que tienen en pantalla en este momento. Hemos producido en 14 meses de existencia más de 60 documentos, política pública, recomendaciones, información, incidencia económica, etcétera, y más de 130 infografías con lo mismo. Un dato que va mucho más allá del dato y que se vuelve el relato del turismo. Perdón por el mensaje, pero me parece muy importante el que ustedes tengan este contexto de a qué nos dedicamos. La pandemia es brutal y aunque hemos navegado durante más de un año con ella, no creo que acabemos de entender la dimensión. Es cierto que las vacunas han venido a generar un aliento de solución, pero realmente el volver a esa normalidad está todavía muy lejos. Este es el dato de hoy por la mañana. México tiene 127 millones de casos en el mundo, pero lo que es, digamos, más preocupante es que prácticamente cada tres días hay un millón de casos nuevos con toda vacuna, confinamiento, etcétera. México no lo ha pasado bien con la pandemia. Somos el país que está en el sitio decimocuarto en casos y, muy tristemente, el tercero en decesos. Sobre todo porque el manejo propiamente de las personas enfermas ha sido muy malo. Ocupamos el primer lugar, es una situación triste, frustrante, en términos de letalidad. A diferencia de lo que decía Aldo, aquí desafortunadamente de cada 100 personas que se enferman, 10 fallecen. Ese es, digamos, nuestro terrible reto, 9.1% de letalidad. En materia turística, esto ha llevado que el año pasado el saldo de la balanza turística cayó prácticamente a la mitad. El PIB turístico se contrajo 27.8%, básicamente soportando el riesgo doméstico. Y los viajes de trabajo no postergables, los viajes a segunda residencia es un fenómeno propio del confinamiento. Y los viajes a casas de familiares y amigos. Una caída del consumo turístico interior, sumando tanto el mercado doméstico como el receptivo, de más de 50 mil millones de dólares. Una pérdida entre 640 y 840 mil posiciones de trabajo. Y una pérdida de fiscal solo de los impuestos federales, superior a los 3 mil millones de dólares. Cuando hablamos de toda esta historia de la nueva normalidad que vivimos, sí me parece muy importante poner sobre la mesa que nosotros no compartimos la idea de una nueva normalidad. Lo que nosotros vemos es que esta pandemia tiene tres rasgos que hacen toda la diferencia. Primero, los gobiernos han, digamos, tomado como política activa el confinamiento y las restricciones a la movilidad. Y eso es un golpe a la línea de flotación de una actividad que se funda precisamente en la movilidad humana. Segundo, las personas tienen miedo, tienen esta aversión al riesgo y como parte de su respuesta ante la crisis de salud, posponen el movimiento, posponen la salida de sus casas. Y tercero, por supuesto, un brutal impacto económico que estamos lejos de asimilar y que seguramente hará que la recuperación tome muchos años. Nosotros creemos que en realidad tenemos que visualizar tres momentos diferentes y tener, digamos, tres visiones y sobre todo actuaciones para cada uno de estos momentos. Veníamos hasta 2019 viviendo una actividad bollante. El turismo era, digamos, esta fiesta, este festín de los números. Segundo, desde el año pasado tenemos una actividad en crisis y más adelante una actividad por renacer y entonces sí que habrá probablemente una nueva normalidad. Hoy, en esta actividad en crisis, lo que habría que pensar en todo caso es que vivimos una nueva anormalidad. La actividad bollante es derivada de esa expansión, eso que nos gusta tanto y que le gusta tanto a los políticos, es decir, cuántos turistas están llegando. Pero también, ya en algunos casos, con un patrón claro de rebasamiento de las capacidades instaladas, el tourism, plenamente inmersos en la transformación digital y con reto fundamental de sostenibilidad. Hay cortes muy claros de generación con gustos y preferencias diferentes en materia de viajes, pero todos con apetito por viajar. Y una presencia muy fuerte de Asia cambiando patrones relevantes del comportamiento de la industria. Nosotros sostenemos que el turismo vivió en la década que concluyó un segundo boom turístico. Si revisamos las tasas de crecimiento medio anual de los últimos años, de las últimas décadas, vemos cómo luego de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un primer boom en las primeras dos décadas. Desde la década de los 80, el siglo pasado, hasta la primera década de este siglo, crecimientos sí, pero menos acelerados que al principio y de manera muy sorprendente en la década que concluyó un crecimiento por arriba del que teníamos. Ese segundo boom turístico ciertamente explica, digamos, el tamaño del tropezón que hoy vivimos. Ante todo, vivimos un momento, digamos, emergente. ¿Qué hacer con los viajeros que estaban fuera? ¿Cómo se flexibiliza la gestión de reservas? Que muy probablemente será un cambio estructural. Mucha incertidumbre. Hoy vivimos todavía en incertidumbre. No sabemos cuándo va a acabar esto. Pensamos que esto pasa, pero llega la segunda ola, pero llega la tercera, pero llega la cuarta ola. Esta especulación sobre una nueva normalidad, una especulación sobre el futuro de los viajes, sobre todo una gran pérdida de confianza del viajero en el corto plazo, un brutal impacto en las empresas y en el empleo, y creemos que limitaba respuestas en la política pública. Probablemente el año pasado, el centro de todas las situaciones se concentró en la sanitización como la santa respuesta a la pandemia y diversos escenarios que plantean la recuperación. ¿Cuál es la estrategia de este momento que todavía vivimos? Pues ciertamente mantener la comunicación afectiva con los clientes, entender que esto va para largo y que hay que operar con capacidades limitadas. Esto nos parece fundamental. Ha habido también en México grandes pérdidas de empleo y de empresas, como ha sucedido en Perú, de acuerdo a lo que nos decía Eduardo, y maximizar la tensión de protocolos sanitarios. Esta no es una consideración menor y esta es la tarea que me parece que ha emprendido las empresas privadas de México con razonable, digamos, éxito y compromiso. Y nos parece una cuestión fundamental, una vez cubiertos los grupos vulnerables, las personas de la tercera edad y el personal de salud, que habría que poner al frente la vacunación a los trabajadores de la industria turística en un país como México, que es, pues, eminentemente turístico, al menos en los destinos turísticos importantes. Seguramente el señor embajador de la Dominicana podrá agregar algo sobre este particular. Esa es la posición desde el sector privado, desde el sector académico, hoy todavía no compartida por el sector público. Nosotros le preguntamos a la industria si el desfase en los tiempos de vacunación con nuestro principal mercado, con Estados Unidos, modificará los patrones de viaje y en realidad no hay ninguna certeza. Es cierto, México depende en un 60% del mercado de Estados Unidos. Estados Unidos va muy avanzado en la vacunación. Muy seguramente para julio estarán en estos niveles de inmunidad de rebaño. Y tenemos dudas, o sea, no hay nada claro. La mitad de los empresarios nos dicen, los norteamericanos no van a viajar, y la mitad nos dice si van a viajar porque ya están vacunados. Vamos a aprender después, seguramente con la incertidumbre. Lo que creemos es que el mercado doméstico de Estados Unidos, buscando la recuperación del turismo en Estados Unidos, vamos a tener que enfrentarlo, por lo menos retrasando los viajes hacia nuestro país. Vemos, sí, una actividad por renacer a partir del tema de las vacunas, pero no habría que descontar que vivimos en la posmodernidad y que el turismo de hoy no es necesariamente el turismo de hace 20 años. Y hay que entender que estamos inmersos en este mundo posmoderno. ¿Qué es posmodernidad? Yo siempre lo explico con un ejemplo muy fácil. Nuestra generación es una generación en la que le teníamos miedo a nuestros padres, pero hoy le tenemos miedo a nuestros hijos. Ese es el cambio de la modernidad a la posmodernidad. Sabemos muchas cosas, pero ignoramos muchas más. No está claro todos los cambios que se van a vivir. Algunos son coyunturales, eso sí lo sabemos, pero los que no sabemos son los estructurales. Nos parece que el mercado está empezando a acomodarse. En un trabajo de investigación en curso le preguntamos al mercado nacional, que es un mercado muy potente, sobre algunos patrones. Pongo dos láminas como ilustración. ¿Cuáles eran las razones importantes antes del viaje, antes de la pandemia? Los dos rubros más importantes serán cosas que hacer y que ver y servicios de calidad. Para adelante, el primer rubro que privilegiarán los viajeros será la higiene y el segundo la seguridad. Esto seguramente será parte del inicio de la nueva normalidad. Además, adicionalmente, está claro que hay un patrón diferenciado por grupos de edad. Parece ser, por lo que nos dicen los viajeros mexicanos, que quienes van a viajar más pronto y van a viajar más, son las generaciones más jóvenes y las generaciones más grandes, pues van a contener algún tiempo sus viajes. Concluyo diciendo sobre esta temática de la esperanza de la industria, porque parece que este es un mensaje un poco desesperado, que lo es, pero un mensaje pesimista. Yo soy realmente optimista de que esta es una actividad que seguramente va a renacer por una razón fundamental. Los viajes son parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas. Eso hace toda la diferencia. Hay otros elementos atrás de esto, pero sí no entendemos que el turismo es, a final de cuentas, un fenómeno sociológico, un fenómeno en donde las personas tienen como parte de su canasta de consumo los viajes, pues estamos viendo parcialmente la película y por esa razón estoy seguro, estamos seguros de que vendrán tiempos buenos para el turismo una vez superada la pandemia. Hay muchas oportunidades. La dimensión económica de la industria es una de ellas. Somos nosotros, son ustedes los empresarios que van a sacar adelante este carro. Es cierto que los viajes serán parte de la válvula de escape luego del confinamiento. Hay grandes retos a la innovación. Habrá que aprender realmente los cambios estructurales y tomar cartas en el asunto. Los mercados internos nos van a ayudar en los primeros años y habrá algunos segmentos menos afectados. En México, por ejemplo, el turismo en la frontera no se ha caído por completo y el mercado interno está viajando en las temporadas vacacionales de manera muy importante a los destinos de sol y playa, ciertamente con un reto muy importante de ser vectores del confinamiento. Queda claro, y con esto concluyo, que el turismo ha puesto en pausa digamos el tema de sostenibilidad, pero seguramente luego de la pandemia será este el verdadero eje que guíe la actuación de la industria. Nuevamente, muchas gracias. Dejo ahí mis datos y me dará mucho gusto tener la oportunidad de mantenerme en contacto con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu didáctica y clara exposición. Mencionaste algo muy importante. Somos una actividad llamada a renacer. No hay lugar al desánimo, no hay lugar por más golpes, severo, nunca antes registrado en la historia del turismo, de poder pensar en claudicar, todo lo contrario, de ser resilientes. Si nos caemos 99 veces, pues levantarnos 100. En esta línea, Francisco, tenemos dos preguntas para ti. La primera, mencionaste dentro de estos tres rasgos, en el segundo, que era el miedo a la posibilidad de salir. ¿Qué mensaje podrías transmitir al empresario turístico que nos está escuchando en este momento respecto a cómo actuar para reducir esa percepción del miedo, del miedo a salir? Es harto difícil, nadie tiene una bola de cristal, pero ¿cuáles podrían ser las pautas o recomendaciones, Francisco? Gracias. Gracias al contrario, Eduardo. Primero hay que entender que vivimos una situación atípica y que vamos a seguir viviéndola y entonces entender, aquí decimos que estamos operando con el freno de mano puesto, si se me permite la expresión. Esa es una primera consideración. Este asunto de tener entonces una visión de supervivencia es muy importante. O sea, hoy hay que asumir que vamos a tener pérdidas y es así. Lo que hay que hacer es reducir al máximo esas pérdidas. Desde el punto de vista del mercado, lo que hay que hacer, me parece, y eso es lo que está tratando de hacer la industria en México, es generar confianza. Establecer capacidades controladas. Hoy los hoteles en México funcionan y funcionan con capacidades controladas. Lo que, por cierto, es una distorsión del mercado con todas estas situaciones de las famosas plataformas de reservaciones que en alguna otra ocasión podríamos comentar porque lo hemos estudiado mucho y las reglas no se están aplicando para ellos. Si logramos entender entonces y comunicar al mercado que hay condiciones adecuadas en las instalaciones y se viaja con prudencia, un poco retomando cosas de las que decía Aldo en materia de la distancia social, en materia de lavado de manos, etcétera, etcétera, me parece que tenemos esas bases para soportar en esta situación. El gran problema en México por lo menos es que no ha habido las respuestas de la política pública para acompañar este funcionamiento con capacidades controladas, a diferencia de otros países. No hay apoyos para el pago de nómina, no hay reducción de impuestos, no hay posición de impuestos, no hay subsidios a las empresas como ha habido directamente en otros lados. Entonces, es un capitalismo salvaje que estamos viviendo. Ojalá la política pública, además de alinear la política sanitaria y la política turística, reconociera que las mayores afectaciones son a las pequeñas empresas. En México el 93% de las empresas turísticas son empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Muchas gracias, Francisco. La otra pregunta. En la región sudamericana hemos tenido una política casi igual para todos los países en lo que respecta al cierre de fronteras. Los Estados Unidos mexicanos tienen una enorme línea fronteriza con el vecino del norte. Las medidas dispuestas por el gobierno central y las acciones, por ejemplo, de la gobernación del estado de Baja California frente a este desplazamiento de los californianos estadounidenses yendo de San Diego Tijuana dirigirse al mar de Cortés península Los Cabos todo eso ha tenido un comportamiento distinto a la de la línea fronteriza de localidades más al este o ha sido a todos por igual esta medida de apertura slash restricción fronteriza por etapas o gradualmente. Gracias. Sí, aquí pareciera ser que se cumple aquello de que no se le pueden poner puertas al campo la frontera norte México sur Estados Unidos es un tercer país es una normalidad completamente diferente desde un inicio se dijo que habría una serie de restricciones y un cierre de fronteras pero la vida cotidiana no responde a ese patrón en tanto la llegada de turistas internacionales cayó 45% la del turismo fronterizo cayó mucho menos porque si yo este asunto con un perfil más turístico delgado de California pero porque es la parte que tiene un poco más de desarrollo turístico propiamente en las otras zonas de la frontera responde a un fenómeno más familiar y de negocios compartidos en la parte del turismo aéreo México hoy sigue dependiendo de Estados Unidos más o menos estamos a la mitad de la operación recuperando digamos el mes de marzo luego de una caída importante en enero y febrero porque se cerró ahí sí por completo el mercado canadiense perdimos un millón de canadienses en estos primeros meses del año yo diría que en realidad si hubiera que poner una medida digamos positiva del gobierno fue evitar el confinamiento el cierre completo de fronteras en realidad México no ha cerrado fronteras ya ha mantenido una política si no 100% abierta pues muy generosa y más bien han sido los propios mercados de orígenes que han dictado el rumbo de las cosas recientemente por un tema muy mal gestionado tuvimos una crisis en Cancún de cara a algunos viajeros argentinos y por esa razón Argentina decidió también no enviar más viajeros por lo pronto a nuestro país muchas gracias Francisco por tus importantes respuestas te invitamos por favor a permanecer conectado para las preguntas al final de los participantes y vamos a darle pase ahora a nuestro expositor el señor embajador Alejandro Arias Sazuela embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en el Perú el embajador Alejandro Arias presentó sus credenciales tan solo hace unos días el 22 de este mes pero en este cortísimo tiempo ha sabido transmitir las coordinaciones con el sector privado de turismo su absoluto conocimiento de la dinámica propia del turismo y por ello le agradecemos su tiempo y su compromiso para poder transmitir y compartir con todos nosotros la experiencia que ha venido teniendo en este momento la República Dominicana uno de los países referentes en cuanto a gestión y manejo del turismo receptivo y las inversiones señor embajador tiene usted el uso de la palabra muchas gracias muchísimas gracias Eduardo y ante nada pues darle los buenos días a todos los que nos acompañan en este foro y agradecer la invitación que nos han formulado para que podamos estar aquí presentes un placer acompañarles y de hecho felicitarles a Canatur por esta iniciativa que me parece tan oportuna y tan pertinente justamente porque aborda un tema tan vigente que nos obliga a reflexionar a todos ciertamente el diagnóstico que se ha hecho a través de las digamos de las posiciones que me han precedido refleja un escenario bastante complejo al cual todos hemos estado sujetos y la República Dominicana no ha sido la excepción sin embargo mi presentación yo quiero compartir con ustedes una presentación y está más más que un diagnóstico un análisis diagnóstico de de la situación está más vinculada a compartir una experiencia práctica que la República Dominicana ha tenido y por supuesto esto no puede ser visto como una digamos así una fórmula exportable evidentemente porque cada país tiene su propia característica cada dinámica de la económica en nuestros respectivos países pues tienen características que los hacen particular voy a compartir con ustedes a ver si esto si lo tienen por aquí me parece que ya ahí está bien esta presentación sobre el turismo en los tiempos del COVID claramente este es un nombre un tanto sugestivo para esta presentación pero me parece que refleja en gran medida la actitud digamos positiva y digamos también de una forma lúdica de atender una situación tan grave pero que por la propia dinámica de la actividad que promovemos necesita reinventarse reencontrar una forma de convertir los desafíos convertir las crisis en oportunidades bien la forma como lo vamos a abordar tiene mucho que ver con la cronología de los hechos un antes un durante y un después primeramente quiero referirle las características que acompañan al turismo en la República Dominicana previo a marzo del 2020 posteriormente vamos a ver un poco como la República Dominicana ha estado conviviendo con la pandemia y posteriormente ver una luz al final del túnel cuando las cosas empiecen a retomar a esa nueva normalidad bien la República Dominicana a marzo del 2020 apenas como referencia comento aquí una una extensión en una extensión de 48.000 kilómetros cuadrados con 1.500 kilómetros de playa obligó al país o más bien mostró al país la necesidad de que ya desde los años 1968 había sido declarada la industria del turismo como de interés nacional y eso supuso la creación de entidades que fueron articulándose desde entonces una de ellas estaba muy vinculada a la creación de infraestructura turística y que al mismo tiempo fue creando también escuelas de turismo que fueron encontrando espacio académico dentro de nuestras universidades entonces desde aquel entonces ya empezaba a trabajarse generacionalmente la industria turística como una actividad de interés nacional resultado de esto a pesar de la dimensión del país de 48.000 kilómetros cuadrados contamos nosotros con 9 aeropuertos internacionales 12 puertos marítimos y esto es importante en términos de la conectividad como veremos más adelante al 2019 la república dominicana contaba con cerca de unas 85.000 habitaciones hoteleras y habíamos recibido en el cierre del 2019 6.5 millones de turistas y un millón de cruceristas para un total de 7.5 visitantes en la república dominicana durante el año eso supuso en el año 2019 ingresos provenientes del turismo en el orden de 7.4 miles de millones de dólares 7.4 billones el turismo como actividad económica representa para la república dominicana un 15% del producto interno bruto nacional por esto la necesidad justamente de verlo como una industria de interés como fue declarado hace ya varias décadas atrás pues bien un poco ya en el aspecto de la convivencia de la república dominicana con la pandemia nosotros tuvimos tal vez por la misma dinámica de nuestra economía de apertura al turismo tuvimos un primer el primer caso importado el primero de marzo el primero que se haya notificado públicamente por supuesto hay algunas algunos estudios que sugieren que tal vez fuera antes que esa antes que esa fecha pero en términos oficiales el primer caso a partir del primero de marzo enciende las alertas y obliga a que se produzca un diálogo franco entre los sectores público y privado en la república dominicana justamente con la intención de que puedan producirse o que puedan adoptarse medidas urgentes de protección en la república dominicana a esto que yo llamo diríamos la joya de la corona de la economía del país y por eso las autoridades justamente en ese diálogo franco entre el sector público y privado pues iniciaron una aproximación un acercamiento a los organismos internacionales que cuidaban justamente del tema que estaban vinculados al tema y fueron establecidos protocolos sanitarios robustos que seguían justamente las recomendaciones de las organizaciones que tenían algo que decir al respecto de hecho nosotros incluso durante el transcurso de la pandemia la república dominicana pasó por un periodo electoral y hubo un cambio de autoridades pero es justamente aquí donde yo pienso que queda en evidencia que existe un digamos un pacto implícito entre los dominicanos en entender que la actividad turística es de interés nacional y que se sobrepone a cualquiera de las digamos de las circunstancias de naturaleza política porque a pesar de que hubo un cambio de autoridades justamente en el momento en que se producen los resultados de estas elecciones se constituyen los ambos gabinetes de turismo de gobierno nacional de transición y justamente estos dos gabinetes del gobierno saliente como del gobierno entrante sostuvieron una cantidad importante de encuentros que fueron llevando las autoridades pasadas a informar la situación concreta con detalles de lo que se encontraba en el país y a las autoridades nuevas que asumían a entender la dinámica de lo que estaba sucediendo y eso por supuesto tuvo como resultado que se mantuviera una fiscalización estricta de las autoridades de esas medidas urgentes de protección que habían sido adoptadas bien tan pronto el gobierno nacional asume la entiende la circunstancia y hace el diagnóstico válido de la situación que encontró pues se embarca justamente en la elaboración de un plan nacional de recuperación responsable del turismo esto desde el mismo momento en que inició el nuevo gobierno en el mes de agosto y que tenía básicamente tres pilares uno que tenía que ver justamente con la revalidación de los protocolos sanitarios otro que tenía que ver con el establecimiento de beneficios fiscales importantes y eso lo veremos más adelante y un tercer pilar que estaba vinculado al establecimiento también de estrategias importantes en términos de la promoción turística la república dominicana como parte de esta de este plan nacional de recuperación responsable mantuvo una una política de frontera abierta sin embargo establecía pruebas aleatorias en los aeropuertos que para ser francos arrojaron resultados que son mucho más esperanzadores que lo que realmente nosotros nos imaginamos el viaje a través de aviones a través de aeropuertos se ha tornado mucho más seguro de lo que era antes justamente por las medidas que fueron siendo adoptadas y eso se refleja en las estadísticas de las evaluaciones que se fueron realizando conforme iba produciéndose la llegada y estas pruebas aleatorias al mismo tiempo también en este plan nacional de recuperación responsable se hizo un reforzamiento de los controles sanitarios posteriormente nos vimos frente a una circunstancia que complicó durante un periodo de tiempo la llegada de turistas y es que los países emisores de estos turistas que llegaban a la república dominicana en las circunstancias que describía pues empezaron a exigir que sus propios nacionales al momento de regresar a su territorio tuvieran el resultado de una prueba PCR una prueba de antígenos y lo que justamente las autoridades de turismo de la república dominicana a través del gabinete con el concurso justamente del sector privado iniciaron acuerdos interinstitucionales con nuestros laboratorios para que pudieran ser establecidos puntos de realización de estas pruebas de antígenos tanto en nuestros aeropuertos como en los propios hoteles entonces ya en el paquete de turismo de las personas que llegaban al país ya estaba incluido la posibilidad de que ellos se hicieran en el momento de 72 horas antes de regresar a su país de destino una prueba de antígenos otro tema importante en ese proceso de revalidación de protocolos tuvo que ver con el establecimiento y esto debo reconocer que en el momento de su establecimiento fue una una iniciativa inédita fue el establecimiento de un seguro médico de cobertura COVID gratuito establecido por el por el estado dominicano y esto fue una fórmula económica que dio que mostró ser bastante eficiente en el que uno de los bancos nacionales uno de los bancos nacionales que tienen características de actividad comercial financiera a través de su aseguradora de riesgo pues facilitó la posibilidad de que cada turista que llegara a la república dominicana tuviera un seguro médico gratuito que más de más que seguro médico médico constituyó en un plan integral de asistencia porque cubría además de posibles eventos de contagio de COVID cubría las estadías prolongadas en caso de que efectivamente alguien tuviera la necesidad de atenderse por efecto de la enfermedad cubría también la penalidad eventual de cambios en tickets aéreos que se padecieran y cuando fuera necesaria inclusive la cobertura de traslados médicos de estas personas bien los otros aspectos los otros pilares de este plan de recuperación responsable del turismo tenían que ver con el establecimiento de incentivos fiscales y lo que sucedió fue que el gobierno estableció claramente un alivio de las cargas fiscales que estaban vinculados a la actividad turística esto para que justamente tanto los hoteles como los restaurantes pudieran hacer las inversiones que fueran necesarias para adecuar sus establecimientos a el cumplimiento de los protocolos sanitarios que estaban siendo fiscalizados y supervisados por las autoridades además se produjo un programa de financiamiento de turismo interno que en gran medida fue uno de los sostenes para que la actividad pudiera retomar la confianza para que pudiera eventualmente entender que si era posible hacer un turismo seguro en la República Dominicana y el turismo interno fue justamente a través de financiamiento público que fue destinado justamente a favorecer la actividad turística que se pudo ir avanzando en esa dirección pues bien el tercer pilar que está vinculado al tema de la promoción del marketing es importante conocer que parte de estos incentivos fiscales estaban muy vinculados al tema justamente del mercadeo del marketing y de la promoción y esa promoción turística debía cumplir con algunos principios que desde nuestra óptica fueron observados como es el caso de la transparencia publicitaria en el sentido de que las personas que visitaban el país conocieran específicamente cuáles eran las condiciones de los lugares que iban a visitar y cuáles cumplían con los requerimientos sanitarios en el país esto llevó también a un aspecto importante y fue la creación por parte del ministerio de turismo de una plataforma digital en la que tanto los agentes de viajes como los propios turistas podían accesar fácilmente en un único en una única aplicación a través de sus teléfonos inteligentes para verificar cuáles eran los establecimientos que estaban visitando cuáles eran las condiciones de sanidad y de salubridad que cumplían y al mismo tiempo saber cuál era la tasa de ocupación que estos establecimientos observaban justamente para sentirse seguros porque esto era muy importante para restablecer la confianza posteriormente también se inició la implementación en una única herramienta en un único documento electrónico también toda la tramitación de la dirección general de migración dirección general de aduana y del propio ministerio de salud de la república dominicana con lo cual se facilitó bastante el tema del ingreso y del proceso en sentido general de trasladarse hacia la república dominicana al mismo tiempo el programa vacuna trd ha sido un programa también exitoso que pretende hasta finales de abril haber vacunado cerca del 35% de la población y hasta el mes de octubre final del mes de octubre aproximadamente cumplir con la vacunación del público meta que ha sido establecido por las autoridades del ministerio de salud bien todas estas medidas pues realmente empezaron a surtir algunos efectos por un lado debo destacar evidentemente y esto no podría ser más oportuno en este en este foro la visita del secretario general de la organización mundial del turismo a la república dominicana que escogió justamente nuestro país en el mes de febrero de este año 2021 para ir a vacacionar junto con su familia entonces esto era un espaldarazo a la a las medidas que las autoridades de la república dominicana junto al sector público junto al sector privado habían establecido como como experiencia práctica en términos de la de la manutención de la actividad turística a pesar de la pandemia y en observación de los protocolos sanitarios también empezaron a surgir algunos reconocimientos de las organizaciones internacionales que están vinculadas a la actividad turística y de publicaciones especializadas también que reconocían cómo la república dominicana había conseguido transitar justamente en esa en esa digamos en ese escenario binario de mantener la seguridad sanitaria la seguridad de todas las personas que nos visitaban y de nuestra propia población y al mismo tiempo mantener las actividades turísticas esto tuvo como resultado que al mes de febrero de este año esto el mes pasado ya nosotros teníamos una ocupación de cerca del 34% y la proyección para este mes de marzo que está en curso y que termina en el día de mañana es de un aumento del 35% respecto de esa ocupación que había sido registrado en el mes de febrero entonces hay una franca recuperación que está en curso y otro de los temas que se nos ha revelado en el curso de esta experiencia tiene que ver con algunos públicos nuevos que han sido que han ido apareciendo en el medio del camino y que tienen que ver justamente con el tema de la pandemia como es el caso de los viajantes no acompañados los single traveler que van más bien porque están vinculados al tema del teletrabajo y cumplen sus sueños de poder trabajar desde la playa desde una montaña o en el lugar digamos de su preferencia en la República Dominicana y por eso justamente la necesidad de los incentivos fiscales al sector público para que puedan digamos cumplir con las con las inversiones que son necesarias para favorecer inclusive en términos de conectividad que esto sea una posibilidad en términos de proyecciones de nuestras ventas y reservaciones en los próximos meses ya empiezan a verse inclusive cifras más altas que las que ya teníamos para el mes de enero del 2018 que por la serie histórica ha sido en todos nuestros registros el mejor mes que hemos tenido en todo el turismo de la República Dominicana y esto probablemente tenga mucho que ver con lo que comentaban nuestros colegas que me antecedieron en el sentido de la propensión que habrá justamente de las personas salir luego del confinamiento entonces en proyecciones esta recuperación parcial y gradual va hasta el mes de agosto del 2021 en la República Dominicana y a partir de allí empieza un círculo virtuoso para alcanzar una recuperación integral hasta el año 2022 insisto esto por supuesto son proyecciones y que impactan realmente las realidades y las características propias del turismo en la República Dominicana y evidentemente que cada país cada mercado tiene sus propias características sus propias condiciones y esto pudiera por supuesto variar de un caso para otro pero ya viendo las cosas hacia el futuro pienso que en el plano principalmente en el plano internacional la República Dominicana ve con con mucho favor el trabajo que se viene haciendo por la justamente la la creación y eventual consenso para puesta en práctica de un código internacional de protección al turismo esto por supuesto tendrá que contar con el consenso de muchas de muchas opiniones que tendrán que conciliarse y si un comentario que me parece que es importante resaltar en este escenario y es el que tiene que ver con el tema de la vacunación como requisito estableciéndose como un requisito para la para los viajes de turismo y esto nos parece que tendría que necesariamente ser objeto de un análisis un poco más cuidadoso en el sentido de que esto pudiera de alguna manera representar algún tipo de discriminación al viajante porque sabemos que no todos los países tienen toda la tienen la misma el mismo ritmo en su proceso de vacunación y el turismo lo entendemos y así lo vemos como un derecho que le asiste a las personas de poder vivir en sus sueños vivir en los momentos de esparcimiento que entiendan les son favorables otro aspecto que nos parece fundamental tiene que ver justamente con el empleo la implementación de tecnologías que puedan facilitar el tema de las pruebas rápidas de manera que esto pueda reducirse en el tiempo el proceso de recibir los resultados y al mismo tiempo la implementación de la tecnología en términos de los protocolos sanitarios como puede de alguna manera encontrar metodologías que hagan más eficiente la desinfección el cuidado sanitario que debe de tenerse en nuestros establecimientos ya en el plano nacional por supuesto la república dominicana ha visto sin dudas y esto creo que la actitud de las autoridades y del sector privado así lo manifiestan han visto en este desafío una oportunidad de redefinición de nuestro turismo y justamente entendemos que a través no solo de la reducción tributaria a las actividades vinculadas al turismo que ya les había descrito anteriormente sino que al mismo tiempo se empiecen a poner en práctica incentivos fiscales que están destinados a la captación de nuevas inversiones justamente para producir la creación de nuevos proyectos que permitan la diversificación de destinos en la república dominicana esto por supuesto atendiendo a los criterios de sostenibilidad ambiental y sanitaria que se han establecido como una prioridad en este momento en términos de la definición de los proyectos de inversiones nuevos que se producen en la república dominicana al final lo que hemos visto es que toda esta articulación que el estado dominicano ha estado haciendo para favorecer justamente esta transformación de un desafío una oportunidad y es que han provocado la creación de múltiples alianzas públicos privadas en la república dominicana que están vinculadas además a un ambicioso programa de obras públicas destinadas a facilitar la logística en los nuevos destinos que la república dominicana tiene interés de promover y que inclusive tiene una externalidad positiva digamos estas inversiones de obras públicas porque retoma digamos la discusión cítrica del keynesianismo de cómo reactivar una actividad económica en un país en una determinada colectividad justamente a través de la implementación de programas de infraestructura esto ha servido justamente de referencia para el fideicomiso en pedernales que es una región en el suroeste de la república dominicana en bergantín en puerto plata en el norte el desarrollo de monte cristi en el noroeste el promiches también en nordeste el proceso de establecimiento y de consolidación de los eco alojamientos en el interior de nuestra de nuestro territorio y el turismo histórico como alojamiento colonial en nuestras estructuras primadas de la capital nacional bien a modo digamos de resumen yo diría que las lecciones aprendidas en la república dominicana vinculan en un primer elemento en la necesaria ineludible articulación entre sectores públicos y privados el trabajo de cerca con los organismos internacionales especializados en el ámbito de salud y de turismo un aspecto importante y es no bajar la guardia en el tema de la fiscalización yo lo he puesto aquí como la fiscalizar la fiscalización sanitaria de manera de que no entren en la zona de confort por el agotamiento o por la repetición de los procesos el tema de la carga tributaria también es esencial en tanto para las actividades vinculadas al sector turístico como también para las inversiones en términos de la adecuación de los establecimientos y la captación de nuevos proyectos que permitan la diversificación de nuestros destinos y otro aspecto importantísimo que está vinculado a la creatividad pensar la facilitación del turismo es fundamental para entender cuáles son los escollos que encuentran los turistas para llegar y cómo pueden de alguna forma el estado impactar en ese proceso de manera que pueda facilitar la llegada facilitar la estadía y facilitar el regreso de los turistas de una manera segura la transparencia la información actualista es fundamental también es algo que hemos tenido como lección aprendida en la república dominicana que ellos puedan conocer claramente a dónde van en qué circunstancia se encuentran los lugares a dónde van qué van a encontrar en el camino hasta donde se dirigen y por supuesto el último aspecto que está vinculado a una inversión fuerte una inversión decidida en mercadeo y promoción de un turismo seguro que además provea de transparencia al turista que busca nuestro servicio quise dejarles aquí en un próximo slide un pequeño video muy corto y breve justamente de este último aspecto que refería de la inversión justamente en mercadeo y promoción que esté focalizada a atender ese deseo reprimido de salir por el confinamiento y que puedan hacerlo con seguridad ahora es tu hora de tomar un aire de la de la la es hora de ir a as far as as can take you to land in the most welcoming nature to choose your own adventure in safety Dominican Republic awaits you with open arms with everything you like most what are you waiting for Dominican Republic has it all muchas gracias y aquí estamos dejando el contacto para futuro muchísimas gracias muchas gracias señor embajador Alejandro Arias Arzuela muy importante para nosotros poder compartir la visión de vuestro país y también algo muy importante que es revista especial interés para nosotros los peruanos que estamos que hemos estado escuchándolo con atención el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de vuestro país el 16 de agosto del año pasado 2020 en plena explosión de la pandemia y muy importante lo que usted ha presentado cuando nos habló sobre el gabinete del turismo si queremos realmente tener tener una gestión óptima desde el sector público de turismo necesitamos tener una articulación entre los ministerios que tienen una participación activa clave y estratégica en el turismo por ejemplo nosotros en turismo somos transportes dependientes yo puedo tener transporte sin turismo pero no puedo tener turismo sin transporte entonces una visión clara de tener usted muy bien lo señaló nueve aeropuertos internacionales y doce puertos que reciben cruceros nosotros en el perú adolecemos de aeropuertos que tengan aprovisionamiento de combustible de aviación turbojet necesitamos una serie no tenemos terminales terrestres tenemos tres mil sesenta kilómetros de litoral y nuestros puertos que puedan recibir cruceros turísticos son contados con los dedos en la mano entonces muy importante este mensaje que usted nos transmite el perú el perú va a cambiar de gobierno este veintiocho de julio estamos culminando el mes tres estamos a cuatro meses y qué importancia tiene es enorme esta visión clara desde vuestro punto de vista como embajador ahora que usted ha ido conociendo la realidad peruana y lo que está usted plenamente en sintonía con las decisiones políticas en materia sanitaria en materia de turismo que se tiene en la región cuál sería el mensaje que usted podría transmitirnos a todos los participantes porque en este foro en este momento hay representantes del sector privado y del sector público de turismo escuchándonos el mensaje respecto a la necesidad de esta articulación a partir de un cambio de gobierno entre los ministerios estratégicos que inciden decididamente sobre el turismo esa es una pregunta y la otra que nos han hecho en el chat señor embajador es así conforme tenemos en Sudamérica un caso especial donde por ejemplo la república oriental del Uruguay al recibir a los turistas argentinos que surcan el río de la plata a través del buque bus el gobierno uruguayo disponía bajo su presupuesto de las pruebas moleculares si ustedes en República Dominicana con el presupuesto gubernamental han cubierto estas pruebas moleculares y si es que ha habido algún tratamiento especial respecto a un seguro de salud para los turistas que visitaban República Dominicana esas dos preguntas señor embajador gracias muchísimas gracias Eduardo yo comenzaría por la esa necesaria como refería ineludible articulación entre los gabinetes que componen o más bien los ministerios que componen el gabinete de turismo esto es fundamental la creación de un gabinete de turismo para la República Dominicana significó un avance importantísimo porque por ley pues obligaba a la articulación entre los ministerios que están vinculados al sector no solamente turismo salud también los ministerios de obra pública los ministerios de finanza ministerios de de hacienda ministerio incluso incluso de comunicaciones están vinculados al al el ministerio de interior por supuesto y el están vinculados a este gabinete esta estructuración que que obliga justamente a que las medidas que están vinculadas al sector turístico tengan una transversalidad que aborde todos los componentes del proceso pero hay un detalle que incluso es tan importante como la articulación justamente de los ministerios en el sector público y es que en este propio gabinete de turismo existe un consejo consultivo y como parte de este consejo consultivo están justamente representados todos los gremios que agrupan el sector privado en el ámbito turístico en la república dominicana como la la asociación nacional de hoteles y restaurantes entonces hay en el en la medida en que se establece un gabinete multidimensional multi institucional pues en esa misma medida las las decisiones que se van a tomar respecto del sector de un sector tan sensible como es el turismo para la república dominicana son medidas que vienen consensuadas y además legitimadas justamente por quienes quienes se ven impactados justamente por estas medidas que es el sector privado entonces por esto la necesidad de que pueda verse en en nuestros gobiernos esa posibilidad de que de esa articulación interministerial pero al mismo tiempo transversal con el sector privado de manera que pueda que todos los actores de este proceso tengan alguna voz alguna voz que puedan hacer valer justamente las decisiones que son tomadas en el sector en el segundo aspecto ciertamente mencionaba sobre el tema de el seguro de salud en la república dominicana yo creo que esto al principio evidentemente que fue por por novedoso y esto yo creo que tal vez sea una característica propia de los procesos cuando cuando inician no se tenía mucha digamos esperanza de que esto pudiera constituirse efectivamente en un elemento que pudiera facilitar la visita a nuestro país sin embargo ciertamente fue un divisor de aguas en términos de las personas que no decidían o sentían el miedo la presión de viajar y aquellas que con la seguridad de que podían estar cubiertos por un seguro médico que pudiera atenderles en la eventualidad de una circunstancia que le fuera adversa pues se sentían con una propensión mayor a realizar estos viajes y esto al final va creando digamos un círculo virtuoso porque si estas personas pueden trasladarse al país verifican que ciertamente las condiciones de seguridad sanitaria están dadas y tienen la capacidad de regresar a sus destinos y verificar que no hubo una incidencia en términos de su salud pues esto genera nuevas imágenes positivas que impactan directamente a los países emisores y a los turistas en sentido general bueno hay una incluso un comentario que me permito por lo oportuno del foro de un comentario que hizo en su momento justamente el secretario general de la organización mundial del turismo cuando visitó la república dominicana en febrero pasado que él decía que viajar por turismo a la república dominicana era más seguro que ir al supermercado y ciertamente las personas se sienten más seguros de ir a una actividad a un destino turístico en la república dominicana porque sienten la garantía de que pueden tener esa al menos disminuido la aprehensión que le provoca no estar en una situación que le sea agresiva o que le sea perjudicial muchas gracias señor embajador alejandro área zarzuela reiteramos un saludo por su compromiso y la dinámica que usted nos ha mostrado y sobre todo como funcionario público representante del gobierno de nuestro país compartir haber compartido con nosotros estas experiencias positivas con mucha claridad y de manera muy didáctica muchas gracias señor embajador tenemos siguiendo el orden inverso en la presentación de expositores dos preguntas para nuestro amigo doctor francisco madrid flores francisco nos había señalado de que había una especial atención con el viajero de corto plazo y vamos a asociar este interés en cuanto al viajero de corto plazo con ese gráfico que nos presentaste francisco mitad rojo mitad verde donde 50% de los empresarios consideraban que sí que el turista norteamericano iba a llegar porque ya tenía la vacuna al territorio mexicano y el otro 50% pues pensaba de manera distinta algo similar ha venido ocurriendo en el perú una parte del sector privado opinaba que era el momento para poner todas las baterías enfocadas en el turismo interno entendido como pilar motor del desarrollo hacer un impulso a la promoción con precios especiales y otro sector otro porcentaje nos decía momentito no podemos dejar de lado al tema del receptivo porque hay infraestructura instalaciones hay toda una cadena que ve el receptivo ¿cómo podrías cuál sería el mensaje francisco respecto a este viajero de corto plazo y a la potencialidad y la dinámica que esperan los distintos gobernadores de los estados en el extenso territorio mexicano respecto a esta dinámica de turismo interno gracias al contrario gracias eduardo esta pregunta me recuerda aquella que se le hace a los niños a quien quieres más a tu papá o a tu mamá mercado nacional o al mercado internacional lo que es cierto es que en la parte internacional méxico tiene un gran problema o un gran reto de concentración 90% de los turistas internacionales ingresan por cinco aeropuertos solamente entonces la mayor parte del país depende del mercado doméstico por tal razón pareciera ser que habría que fijar las baterías sobre todo de cara al próximo verano en el mercado doméstico y porque tiene hay un aprendizaje cierto y es que quien está más cerca conoce mejor la situación pero también puede ser más condescendiente porque tiene elementos para en su cabeza entender que el riesgo es menor quien hace un viaje de larga distancia evidentemente tiene un poco más de aprehensión siento entonces que hoy las baterías tienen que estar concentradas digamos desde una perspectiva de política nacional y de trabajo nacional en el mercado doméstico pero aquellos destinos especializados que insisto son muy pocos pues ellos mismos que por cierto tienen capacidades importantes México decidió o este gobierno decidió cancelar los recursos para la promoción turística fondeados con presupuesto público un consejo de promoción turística de México y quienes tienen algunos recursos son precisamente los destinos serán entonces los destinos que tienen perfil de turismo internacional aquellos que busquen atender los mercados internacionales muchas gracias Francisco tenemos otra pregunta algo parecida a una de las preguntas de los participantes que le hicimos a el embajador Alejandro en el caso de los Estados Unidos mexicanos cuando el turista arribaba a los aeropuertos internacionales a uno de esos cinco aeropuertos que tú señalabas el pago de la prueba molecular se entiende que corría por cuenta del turista ¿cuál era el tratamiento en el caso del importante número de este turismo transfronterizo desde Estados Unidos a México Francisco México no ha impuesto el requisito de pruebas PCR para los viajeros que se internan al país entonces pues no no hay este pago lo que existe en muchos mercados emisores es la exigencia a sus viajeros para que al regreso a sus países lleven esa prueba PCR y entonces es que en los aeropuertos hay esta opción pero también hay en los hoteles y en una red de laboratorios digamos en los destinos turísticos digamos no hay un criterio uniforme de que lo asuma el Estado eso no pasa lo que sí pasa es que algunos hoteles como parte de generar una ventaja competitiva si lo asumen como parte del costo del paquete total pero no es una generalidad es una práctica comercial más bien muchas gracias Francisco importante esto último porque es parte ya de la estrategia empresarial no puedo ser dependiente de lo que decida o cuán creativo sea el sector público sino yo también sector privado tengo que apostar por mi propia innovación mi creatividad y volverme pues más atractivo en esa línea Francisco muy agradecidos nuevamente enriquecedoras ambas participaciones y gracias por atender a nuestras preguntas pasamos ahora con las preguntas para el doctor Antonio Pedro Tejera Reyes doctor Antonio es usted partícipe de la idea de que las administraciones públicas de turismo debieran incidir en la promoción de las ofertas para los espacios abiertos llámese playas campos etc a esos destinos es una de las preguntas que tenemos aquí en el chat gracias vuestro audio Antonio Antonio el audio a ver a ver ahora si Antonio gracias entiendo que es muy interesante conocer las particularidades de los distintos países y las fórmulas que están aplicando en cada lugar pero lo que no cabe duda es que tenemos que ir a una política global si no vamos a eso no vamos a poder salir nunca del problema porque puede que países resuelvan sus interioridades y resuelvan sus problemas pero en este momento estamos tratando de algo que afecta al mundo entero entonces creo que tenemos que situarnos en ese plan y es el mensaje a las autoridades mundiales tienen que llegar a un acuerdo común en cuanto a todo en cuanto fundamentalmente en este caso hoy que estamos hablando tenemos que centrarnos en el tema sanitario si no llegamos a un acuerdo en ese plan es muy difícil que vamos a salir adelante tenemos que llegar a una fórmula que nos permitan que el mundo se empiece a mover de la forma que se estaba moviendo en el año 2019 si no conseguimos eso estamos divagando en nuestro propio problema y en nuestro propio territorio eso debe de empezar como dije anteriormente debe de empezar por la enseñanza por la célebre cartilla escolar que debe de empezar otra vez nuevamente desde la cabeza hasta los pies o sea todo el mundo tiene que enterarse de lo que significa el movimiento de personas insisto si no no si no nos mentalizamos en eso todo lo demás es estar con divagaciones que si la vacuna tal que si la vacuna cual eso no es el problema el problema es llegar a un estado en el cual el mundo se pueda seguir movilizando y pueda haber una sociedad de consumo que vuelva a colocarnos en la misma situación que estaban en el año 2019 todo lo demás que estemos haciendo es como quien dice perder el tiempo porque no nos va a resolver nada para poder resolver esto tiene que haber un acuerdo global a nivel de las instituciones gubernamentales mundiales siguiendo unas directrices que están centradas hoy en día en la organización mundial de la salud y la organización mundial del turismo que es lo que está moviendo el mundo eso es el mensaje yo creo que todos los demás estamos divagando y en este momento no es la situación hemos estado un año padeciendo una serie de medidas y de protocolos en muchos casos innecesarios sin que lleguemos a una fórmula concreta que nos permita avanzar hacia adelante no dando bandazos hacia los lados hoy pongo una cosa mañana la quito eso no sirve eso no sirve tenemos que llegar a un convencimiento de que haya una fórmula ideal para echar a caminar al mundo tal como estaba en el año 2019 ese es el mensaje real y prasmático su mensaje doctor antonio pedro usted como profesional como experto muy vinculado a lo que es la organización mundial del turismo con sede en madrid por ejemplo acá en el perú no hemos tomado conocimiento que se haya realizado alguna reunión de la comisión regional para las américas de la OMT qué importante sería que si se ha concretado o se pudiese concretar en los próximos meses de esta reunión para poder ayudar norte américa centro américa el caribe sud américa tener pautas lineamientos para que desde el sector público se produzca este matching esta coordinación intensa y necesarísima que tenemos en la hora actual sector público de turismo con sector privado de turismo en la hora más crítica de la historia del turismo en el mundo qué importante esta situación que se pudiese dar doctor Antonio Pedro cuál es su opinión y mensaje al respecto mire hay una cosa que está clara el mundo lo están moviendo los intereses económicos no podemos engañarnos luego si no hay una conciencia clara entre los poderes económicos mundiales de que esto es una situación que se tiene que resolver desde ahí no vamos a poder salir adelante o sea ya esto es una cuestión de personas de una filosofía de vida o sea si este espectro general que existe de las célebres reuniones de Davos y todo esto por el estilo si esta gente no es capaz de ponerse de acuerdo en que el mundo camine de otra forma todos los demás estaremos nosotros dando golpes de un lado para otros sin poder salir adelante esto es una cuestión fundamentalmente económica y gubernamental todo lo demás es aditivo o sea hay la única manera hoy en día de que esto funcione bien es poner que se pongan en orden los poderes económicos mundiales para que se resuelva la situación eso eso significa por la inversión necesaria en la salud y la inversión necesaria en todo el movimiento de consumo de la sociedad eso es la única solución todo lo demás es perder el tiempo o sea si no hay si no llegamos a ese consenso que ya digo ya estoy en una cuestión un poco de personas políticas de estado pero de estado gubernamental a niveles internacionales todo lo demás será debatirnos dentro de nuestros territorios con lo que podamos y con lo que nuestros gobernantes aporten según sus conocimientos porque ese es otro problema entonces hay países donde han sabido bandear esto de alguna manera y han salido adelante pese a la situación catastrófica que como bien dice es única en la historia del mundo no ha habido nunca una situación de esta categoría claro que no habíamos llegado al techo donde habíamos llegado entonces claro las consecuencias son mucho peores porque habíamos conocido una vida que la desconocía habíamos llegado a un estado de bienestar social en el mundo la humanidad estaba viviendo de una forma que ahora se la han tenido que transformar en otra completamente distinta luego entonces el que conoció ya ese tipo de vida ahora devolverlo otra vez a la antigüedad como estamos diciendo lo del confinamiento y la época medieval el volvernos a ese terreno es algo que es difícil de aceptar ahora bien si los poderes económicos insisto a niveles internacionales llegan a un acuerdo en el cual se pueda propiciar una sanidad digna decente y efectiva y además de eso se puede llegar otra vez al movimiento de personas que es lo importante si no hay movimiento de personas nos vamos a morir dentro de nuestras casas eso ya la gente no lo admite este confinamiento ahora ha dado lugar a que la gente ahora quiera tenga mayor intención de querer viajar eso es todo todos los demás que estemos hablando son opiniones entre nosotros podemos estar diciendo lo que queramos pero en realidad quienes estamos viendo el mundo son esa realidad de la situación muchas gracias doctor Antonio Pedro nos quedamos con esta necesidad de consenso global en materia de salud y el consenso para alentar el consumo de la sociedad así conforme en turismo somos personas atendiendo a personas pues también tenemos una necesidad intensa de poder desplazarnos y eso es parte como nos dijo Francisco Madrid de lo que caracteriza a esta sociedad hoy en día deseamos agradecer sobremanera a ustedes señores cuatro expositores por habernos transmitido en esta jornada conocimiento valioso experiencia riquísima que todos nosotros hemos internalizado cual herramienta como armas tanto sector público y sector privado participante hoy en día en este foro para poder enfrentar esta crisis generada por el COVID-19 mil gracias al embajador Alejandro Arias Arzuela de República Dominicana mil gracias al doctor Francisco Madrid Flores de la Universidad Anáhuac de México mil gracias al doctor Antonio Pedro Tejera Reyes del Centro Internacional de Estudios Turísticos de Canarias mil gracias a Aldo Elías Zadir presidente de la Cámara Argentina de Turismo y de la Federación Sudamericana de Turismo FEDESUD señoras señores participantes que tengan un excelente día muy buenas tardes allá en Canarias y para todos ustedes el reiterado agradecimiento de Canatur al finalizar este décimo segundo foro en el marco de sus bodas de oro muy amables gracias a todos gracias muchas gracias hasta luego excelentes expositores chao Eduardo gracias excelente saludos desde Puno gracias Puno muchas gracias te devuelvo muchas gracias gracias Manuel muchas gracias excelente realmente tenemos que trabajar como un solo equipo gracias gracias P.I. muchas gracias saludos desde Chimbote gracias José gracias